Hola, buenos días, mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre el sistema del tejido nervioso. Para comenzar con mi introducción, el sistema nervioso es el encargado de controlar las respuestas, pueden ser externas o internas, externas como reflejos e internas como segregación de algunas hormonas o sustancias y además controla e integra actividades de los órganos y de los sistemas. En bibliografía pueden dividir al sistema nervioso anatómicamente y funcionalmente. Anatómicamente lo dividen como sistema nervioso central y sistema nervioso periférico y funcionalmente lo dividen como sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Bueno, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y médula espinal que están ubicados en la cavidad craneal y en el canal espinal, como pueden ver ahí en el sistema, el cerebro y la médula espinal. Y este tiene como función recibir información sensorial y hacerla en forma de impulsos o movimientos. Y el sistema nervioso periférico que consiste en nervios craneales, espinales y periféricos, los cuales conducen impulsos de los nervios aferentes y eferentes o que también se conocen como motores y sensoriales. Los nervios aferentes son los que van desde un órgano y se dirigen hacia el sistema nervioso central y viceversa los eferentes que van desde el sistema nervioso central hasta un impulso a algún órgano. Y luego viene el sistema nervioso somático que está formado por nervios craneales igual y que conducen impulsos nerviosos. Este sistema somático también es conocido como sistema de movimientos voluntarios, o sea, cualquier movimiento que nosotros tengamos la acción de controlarlo entra en esta división. Y por otra parte, el sistema nervioso autónomo que es independiente del control de la corteza cerebral, está controlado por el hipotálamo, que lo podemos observar, y que se integra la información que proviene de los elementos del sistema nervioso central. Y como dije, este no es controlado, o sea, son como los reflejos que si tú sientes alguna sensación o algo, es como automáticos, o sea, si tú sin pensarlo. Bueno, el sistema nervioso, el tejido nervioso está conformado por diferentes células, las células son neuronas, y estas neuronas tienen una composición general. La composición general, como puede mostrar en este esquema, está conformada por dendritas, cuerpo, axón y diadina. Las dendritas son las que transmiten los impulsos desde la periferia del cuerpo hacia el cuerpo de la célula. Como lo pueden ver ahí, que están señalados, las dendritas son como esas pequeñas prolongaciones, se encuentran a nivel del cuerpo de la célula. El cuerpo de la célula, o soma, está conformado por el núcleo y los organelos, algunos organelos, ahorita se los vamos a mencionar, pero básicamente es la encargada de mandar los impulsos hacia lo que es el axón. El axón es el que transmite los impulsos fuera del cuerpo de la célula. Como lo pueden ver ahí, es ese largo, y depende del tipo de neurona, la patología del axón va a ser modificada. Y también pueden observar en el axón un recubrimiento, en este esquema se ve de color amarillo, que es la mielina, la mielina que está formada por hipoproteínas, hipoproteínas que son grasas y proteínas, y esta es muy importante ya que permite una transmisión de impulsos nerviosos y que éste sea de una manera rápida y eficiente. Mira, vos. Bueno, pues las neuronas se han conocido en las indicaciones siguientes, que son neuronas multipular, que se han hecho las dentritas, y un axón que nace en el cuerpo celular. La transmisión de señales va desde las dentritas hacia el soma, y de éste hacia el axón. Ahí podemos ver una esquemotización de las neuronas motoras, que son las motoras, y las neuronas transmisoras, creo que sí, que están del lado derecho. Y la caracterización de la neurona grande motora, pues se te presentan varias dentritas y un solo axón, y se puede ver esos corpúsculos de miel, que los corpúsculos de miel se esparcen en solo las dentritas y no en el axón. Y en el lado derecho se ve igual que la característica, que son de un solo axón y muchas dentritas. Esta es la caracterización de la mayoría de las neuronas. Por otra parte, tenemos las neuronas bipolares, que poseen un solo axón, y una dentrita, que están esquematizadas, y la neurona unipolar, que es el cuerpo de las células, que se encuentra en el axón. Pero este cuerpo de las células puede ser modificado a cualquier, no cualquier altura, pero depende de la especificación de la neurona. Y está el cuerpo de las células dividido a las que son como en dos partes. Y aquí se puede ver un ejemplo de histología, las que encontramos, de neuronas multipolares, nipolares, y unipolares, que así se tendría que ver. Las multipolares, como ya lo explico Juan, que poseen el cuerpo de las células, las unipolares que poseen un axón y las dentritas, que sería el cuerpo de las células, y las unipolares que solo tienen un axón y un axón y un axón. Las células de la neurona son células de sostén, no conductoras, que están en contacto estrecho con las neuronas. Su cantidad es mayor que la de las neuronas, más o menos unas 10 veces más, y poseen receptores para muchas neuronas, transmisoras y otras molestas afectoras. Estas se encuentran tanto en el sistema nervioso central, y en el sistema nervioso periférico. Las células gliares, o células de la neurona glia, en el sistema nervioso central, se encuentran las oligo-endocétricas, la milogria, astrocitos y células antigenerales. En el sistema nervioso periférico, son representadas por las células de el Chuan. Bueno, vamos a hablar un poco de estructuras y las células de la neurona glia. Para empezar, tenemos al cuerpo de Mísir, que es lo que mencionaban mis compañeros. Estas son pequeñas estructuras que están en forma de corpúsculos, o grándulos que están presentes en el citoplasma de la neurona. Aquí la otra, podemos ver. Son todas esas como regulaciones, que son los colpúsculos de Mísir. Estas son de confusión de síntesis y transporte de proteínas en el interior de la célula. Estas proteínas que secretan son fundamentales para transmitir los impulsos nerviosos entre una neurona y participan en la generación de neurotransmisiones también. Estos tienen un papel importante a la hora de mantener la salud de la célula, ya que permite la regeneración de estructuras que están dañadas por actividad propia de la célula o a factores externos. Estas son tinciones de una médula espinal humana con la técnica de la célula de providina. Así es como se logran ver. Esta es una médula espinal con una extinción de clube de barrera. Y aquí lo podemos ver, todos estos denominaciones. Estos son los corpúsculos de Mísir. En una imagen como tal de matroxenina de osina, aquí podemos ver todas las fechas, son neuronas, y todos estos corpúsculos que se ven aquí, esos serían los corpúsculos de Mísir. Acá tenemos otra imagen, igual, esta es una médula espinal de rata, igual de matroxenina de osina. Con él, estas grandes son las neuronas, y todas esas granulaciones que se alcanzan a ver en el citoplasma de la neuronas son los corpúsculos de Mísir. Después tenemos a las células piramidales. Esas se encuentran en el cerebro y por la cerebral, en el hipocampo y en la mígdara. Estas son las formas de excitación de la corteza prefrontal y el sistema piramidal. Se llaman piramidales por la forma que tiene, como forma de pirámides, lo podemos notar aquí. Esta parte es un poco como la base, es más amplia, y después se hace más como forma de triángulo de pirámide. Una de ellas es la célula de Purkinje. Estas son neuronas muy grandes, y estas representan las unidades funcionales del cerebelo. Aquí podemos ver en la corteza cerebral un corte de una técnica de hematocidina y orcina. Esta sería una célula de Purkinje. Como podemos ver son células muy grandes, y ahí tienen sus lentes. Este es un corte de zona cortical de cerebelo, también en hematocidina y orcina. Aquí podemos ver una célula de Purkinje. Esta sería otra célula de Purkinje, y esta podría ser otra célula de Purkinje. Son muy grandes a comparación de las otras estructuras, y podemos verlas. Se notan mucho cuando son las células de Purkinje, y lo mismo, se alcanza a ver la forma piramidal que tiene cada una de las células. Después los astrocitos. Estas son células del sistema nervioso central, y estas tienen una forma estrellada, y tienen dos tipos principales. Lo que son los astrocitos fibrosos, son los de allá arriba, y astrocitos totoplasmáticos, que son estas. Ya ahorita les voy a explicar cada una. Estas hacen la función de alimentar, y mantienen la homeostasis de las neuronas, hacen de soporte estructural, y contribuyen al funcionamiento nervioso, mediante al tratamiento de la sinapsis entre sí, evitando que la sinapsis se mande a otra neurona, que no salga la señal, y llegue mal. Para revisar los protoplasmáticos, estos aparecen sobre todo en la sustancia gris, que es el sistema nervioso central, más adelante vamos a hablar de qué es eso, y tienen un cuerpo relativamente grande, con prolongaciones cortas, y son ramificadas, con núcleo redondeado, y claro, estas son, como podemos ver, tienen el núcleo grande, tienen ramificadas, pero sus ramificaciones son cortas, esa es una técnica de prevención del cádico. Luego, para los astrocitos fibrosos, estos sobresalen en la sustancia blanca, sobre todo, y poseen prolongaciones finas y largas, a comparación de las otras, tienen un núcleo más corto, pero tienen las ramificaciones más largas, y son más delgadas, que las otras. Estos, esta es una imagen que podemos comparar, el tamaño de una neurona, estas son neuronas, el A, y el C son, no fibrosas, son astrocitos fibrosos, y el D son astrocitos protoplásticos, como podemos ver, aquí se ve la prolongación, mucho más larga, y las otras no se, o sea, tienen prolongaciones, pero son muy cortas, aquí es para que puedan comparar, esta sería, el astrocito, en comparación de una neurona, para que más o menos, vean el tamaño que tiene cada una. Los oligodestrocitos, son aún más pequeñas que los astrocitos, poseen menos prolongaciones, y estas tienen un núcleo oscuro, y casi llena todo el cuerpo celular, son estos de aquí abajo, como podemos ver, son más vasófilos, luego, estos crean las vainas de mielina, que están alrededor de los axones, de las neuronas, como ya mencionaba mi compañera hace ahí, estas son para aislar, y aumentan la velocidad de transmisión, que tiene un impulso electroquímico, que corre cada una de las neuronas, y aquí podemos ver, el tamaño de los astrocitos, en comparación a uno de los oligodestrocitos, que son más chicos. Aquí es un corte de médula espinal, de hematocina de la osina, como podemos ver, estos de acá, serían astrocitos, estos más grandes, son astrocitos, estos más pequeños, serían un oligodentrocito, estas son neuronas, podemos ver el tamaño. Después las células de la microglía, son pequeñas, y son polimorfas, tienen un núcleo más alargado, y prolongaciones son cortas, y suelen encontrarse estiradas. Aquí podemos ver, un poco más alargadas. Estas se encuentran en la sustancia blanca, y en la sustancia gris, en las dos podemos encontrar, y estas tienen la capacidad de almacenar, y de fagocitar. Este es un corte de, una técnica del río Ortega, fue como lo encontré. Aquí ya podemos ver otra técnica, se pueden ver que son más alargadas, y aquí tenemos una imagen, para que puedan ver, los oligodentrocitos, son un poco más pequeños, astrocitos se ven más grandes todavía, y las de la microglía, que son más alargadas, y también son pequeñas. Esa es una comparación entre los tres tipos. Bueno, vamos a hablar de la materia blanca, y la materia blanca. En el século, la sustancia gris, forma una universidad externa, denominada Conesa, y la sustancia blanca, con una parte interna más profunda, llamada Centro-Walta. La sustancia gris, donde tiene más, son batorrales, axones, centricas, y células de la neuroblía, y es el sitio, donde se desprende la sinástasis. La sustancia blanca, contiene son axones, enogronas, además de las células claves, y los vasos sanguíneos asociados. Bueno, los tipos de somas morales, se caracterizan por el tipo de, del chéfalo, o de, sí, de, 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 se llama, no, de, de, la hoja que se se ve observando. Desde, cada, la acción del, del, de, la materia gris, contiene una, variación, característica, de somas morales, que están, a, asociados con, a, con la acción de axones, céntricas, y, 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 cero de la, de la neuroquía. A esto, conjunto de redes, de, 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 de formaciones axónicas, céntricas, y, 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 se denomina como el nombre del neuroquilo. Bueno, y aquí tenemos un, un esquema de un corte transversal de la nebula espinal humana, sometida a la técnica de, 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 la parte interna de la materia gris, y en la parte externa de la materia blanca. En un corte de nebula espinal transversal de la materia gris se puede observar como una de broma de mariposa. y en la materia blanca se ve un tono más, más claro y se puede observar entonces el astra ventral, el astra dorsal, su fisura basal y el de ello es el canalículo central. Este, bueno, tenemos a las meninges, las cuales es un conjunto de tres membranas, las cuales están hechas de tejido conjuntivo, y estas recubren al cerebro y al amido de espinal. La principal función de las meninges es la de proteger el sistema nervioso central, como se observa en la imagen, este, está en el orden, primero es duramadre, aracnoides, y por último la tía madre. La duramadre es la que se encuentra fusionada con el periósteo de la tabla interna del cráneo. El periósteo es la membrana que surta de nutrientes a las células de la duramadre, la cual se encuentra firmemente fijada al cráneo. Esta parte, como se observa en el corte, es la más gruesa de las tres capas y es donde se encuentran los nervios sensitivos del cráneo y está formada por una paráctil grosa y espesa de una manera sólida y de manera poco extendible, como ya les mencioné, es la más dura de todas. Y presenta una capa vascularizada, como se observa ahí en el medio. Posteriormente tenemos aracnoides. Esta es una medicada en lámina vascular, de igual forma formada por tejido conjuntivo. Esta no se encuentra unida a la duramadre y es la meninge más delicada de las tres. Se encarga de la distribución de líquidos de palorraquídeo que corren en el espacio subparanoideo. Como se observa en el corte, son las menigas de la médula espinal con la técnica de cricrómica de Maizor a 250X. En donde el número 6 es la duramadre, como observan es la más gruesa. En donde el número 7 es la corteza cerebral, digo, el grano, perdón. Y el número 4 es el aracnoides. Entre el 4 y el 6 observa una esterística en ese espacio en blanco. Ese es el espacio subaranoideo. Que no lo olviden porque más adelante lo vamos a volver a retomar. Y en un estudio que se hizo hace poco, no se ha comprobado, pero sospechan que el aracnoides es la que permite al organismo detectar los aumentos de presión intrataneal cuando se suben algunos conducciones o golpes en la cabeza. Y por último tenemos a la pia madre, que es una delicada capa que está en contacto directo con la superficie del encéfalo y de la médula espinal. Esta evita que partículas no desean estar en contacto con las neuronas, es decir, partículas como un filtro para cualquier toxina o sustancia que no debe de estar ahí. Del mismo modo funciona como un sensor del dolor. Esto del mismo modo que la aracnoides, pero esto como es el contacto directo con el encéfalo, como aquí se observa, es la más delgada de todas. Y este ya es la materia del cerebro. Y del mismo modo funciona como soporte físico, esto para las venas y artillas que resulten de oxígeno a todas estas capas y las células que se encuentran en el cerebro. Y revista estrechamente el encéfalo, cubriendo las circunvalaciones. Estas son las, como los bordes que se van creando en el cerebro, como los más estrechos, digo, los más amplios. Y del mismo modo las imaginaciones que se van formando en las capas, en el encéfalo, perdón, que es allá en la que está en contacto directo, como ya les mencioné, porque aquí esta es una imaginación que sufra el cerebro y la mía madre es esa que está en contacto directo, por eso es que funciona como sensor de talón. Y esta es la imagen que encontré con la hemococina y la docina, en donde se observa un corte donde ya es directamente el cerebro, las meninges y el cráneo, en donde, como ya les mencioné, la madre es la más gruesa, el aracnoides es la que se encuentra seguida del espacio superacluideo, por donde corre el líquido seforo requídeo, y la pia madre, que está en contacto directo ya con el encepan o con la sustancia blanca. Bueno, los plexos coroideos son estructuras vasculares del encéfalo, las cuales se encargan de formar el líquido seforo requídeo, la cual tiene como función principal protección al sistema nervioso central, esa se divide en cuatro plexos coroideos, dos en los ventrículos laterales, como se observa en la imagen, uno en el tercer ventrículo, y un cuarto vaya en el cuarto ventrículo. Este está constituido por un epitelio de cero horas cúbicas, las cuales están en unidades entre sí. Y, por último, tenemos el líquido seforo requídeo. Este es un líquido de incororo, el cual es secretado, como ya les mencioné, por el plexo coroideos. Este se encarga de rayar al encéfalo y a la médula espinal. Actúa como un amortiguador y protege de traumatismos al sistema nervioso central, es decir, de protección. Este intercambia sus productos con el líquido intersticial del sistema nervioso central y proporciona una vía para eliminar los hechos. El líquido intersticial es el líquido que se encuentra entre las células en el cerebro. Y este líquido seforo requídeo fluye hacia el espacio subaraconoideos, como ya les mencioné que no olvidaron anteriormente, que es ese espacio que se forma entre la uranave y la aracnoides. Y, bueno, fluye a reabrir todo el tejido nervioso para ser absorbido nuevamente por las velocidades que se encuentran en la aracnoides. Y, por nuestra parte, sería todo. Gracias. 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 Gracias.